Oye, la máxima, el que dice pandechon. Rene los otro día y me tranca en una casa. Me saco de metal, él sabe que yo no hablo WhatsApp. Donde llego soy la máxima, se siente calentón. Se siente calentón cuando yo llego. Ven que en todos los bloques yo me muevo. Los reti reportan cuando yo llego. La máxima, 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 máxima. Se siente calentón cuando yo llego. La máxima, 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 máxima. Los reti reportan cuando yo llego. La máxima, 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 máxima. La máxima, tú soy la máxima, 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 máxima. La máxima, 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 máxima. La máxima, el que dice pandechon. Rene los otro día y me tranca en una casa. Me saco de metal, él sabe que yo no hablo WhatsApp. Donde llego soy la máxima, se siente calentón. Caliente de los pies, cuando salgo voy al gozo. Me busco y sigo chill y no le paro lo envidioso. Los cuantos van a gastarlo, eso viene en mi programa. Soy una carretilla, dos coronas y estoy gustoso. Con una manilla, ratota. Lo dije que esos míos me llaman pa' la camina. Taken down in the middle of the field, but no call. Play on. Asenio looks to get on the end of this ball. Saban, south. And it's in. Mia Asenio putting the Dominican Republic on top. 2-1. Mamá, si 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 mam Tengo todo lo que quiero, no me desespero, pero si tardo me hago el chispero. Se siente calento cuando yo llego, en todos los bloques yo me muevo. Yo tiro el portal cuando yo llego. La Máxima, 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 Máxima. Se siente calento cuando yo llego, en todos los bloques yo me muevo. La Máxima, 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 Máxima. Llego a la Máxima, 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 Máxima. Tú soy la Máxima, 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 Másima, 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 másima. En esto yo soy la máxima. La para se siente. Música pa' coro y pati, eres delincuente. No quieras tocar con esta patana de frente. Antes de retirarme me doy un tiro en la frente. I don't fuck me quería bloquear con fucky potático. Pero nunca pudo le callé en to' mi fanático. Que me importa a mí que tú seas muy plástico. Cuidado que la que tengo en la cintura no es plástico. Yo soy la máxima. A mí si tienen que darme bandola. Me sigo en la cabaña con Kiki Quatro Popola. Ustedes están atrás por eso lo dejen la cola porque yo bajé con trens y sueno más que una tambora. Esto es pa' que respete. Piquete, piquete. Uno le mete con polo con la metenje. Las mujeres siempre al garete. Más a los tenis, regalas a la garete. Piquete, piquete, piquete. Somos la máxima pa' que respete. Piquete, piquete, piquete. Somos la máxima pa' que respete. Se siente calento cuando yo llego. La máxima. En que en todos los bloques yo me muevo. La máxima. No hay directo cuando yo llego. La máxima, 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 máxima. Se siente calento cuando yo llego. La máxima. En que en todos los bloques yo me muevo. La máxima. No vete y reportan cuando yo llego. La máxima, 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 máxima. Leo RD, el que sabe lo en vos, dije yo. Que lo que, wow, wow. No, sí. Ah, ando con C-B. Que termino la fuerza. Yo soy Benzini, ella más. Mírala, Mendoza, Mendoza, Mendoza. ¡Aquí más! ¡La mejor del bandido! ¡Aquí más! ¡Tiro! ¡Dominicana! ¡Se ha pagado la defensa en el día 5! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Aquí más!